... La parte volumétrica del jardín es la que nos ha sorprendido más cuando hemos visto cómo desarrolla la planta. Yo creo que la pandemia ha ayudado también mucho a replantearnos todos nuestro entorno inmediato, cómo está o cómo es. Y de hecho yo creo que se ven las carencias que tiene nuestro entorno urbano en cuanto a lo que volvimos anteriormente a contar. Es decir, la relación con la naturaleza se ha perdido. Recorriendo todos esos bolsillos existe un sistema oculto de la planta. De riego que está controlado mediante sondas para garantizar tanto la temperatura como la humedad como los caudales de agua y monitorizar el comportamiento del jardín en cada una de sus plantas. Porque hay zonas que igual tengan más recursos hídricos que otras. Y luego ya fundamentalmente en esos bolsillos se plantan, en este caso son 22.300 plantas de 26 variedades distintas. Esto está inspirado un poco en alguna inspiración, volviendo al principio en que nos han inspirado, en la obra del expresionista abstracto Jackson Pollock, que al final sus cuadros de alguna manera es esa especie como de píxeles, de colores que intentamos reproducir aquí en este jardín. Lo que antes era un depósito de elaborados de tabacos, que no tenía ningún tipo de uso público, pues ahora no solamente pueda venir cualquier santanderino o visitante a este edificio a disfrutar de sus actividades o de los eventos que se hagan, sino que también va a tener un elemento tan sorprendente como es este jardín vertical. Yo creo que es impactante, porque más allá de que te cuenten que es un jardín vertical, yo creo que luego la combinación de especies, de texturas, de formas, de no sé, de todo tipo, yo creo que además es algo que no va a permanecer estático en el tiempo, es decir, sino que probablemente con las distintas temporadas del año esto vaya adquiriendo distintas formas, pueda crecer de una manera o de otra. ¡Gracias!